¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy recordaremos al atractivo luchador de origen judío Golf Rubinsky, quien nació el 30 de octubre de 1921 en lo que hoy se conoce como Letonia. Golf fue un luchador, actor y empresario. Desde niño llevó una vida llena de penurias debido a que tuvo que huir de su tierra natal, Letonia, tras desatarse de la guerra mundial. El primer lugar donde se establecieron Golf y su familia fue en Argentina, donde desgraciadamente murió su padre de tuberculosis. Instalados en Argentina, su infancia fue muy triste, pues murió su padre y luego, debido a que su madre no hablaba español, esta no podía encontrar trabajo estable y decidió dejar a sus hijos en un internado. Ya en la adolescencia, Golf y su hermano se trasladaron a Ciudad de México con la intención de emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, como no contaba con dinero, se vio la necesidad de establecerse en tierras aztecas. Gracias a su corpulencia, encontró trabajo como cargador en la central de abastos y un día participó en una riña con otros trabajadores, episodio que cambió su vida. Pues el médico que lo atendió de las heridas, al ver la estatura y el cuerpo atlético de Golf, sin pensarlo, le propuso ingresar a la lucha libre. Golf gustoso aceptó, pues sabía que pagaban muy bien. El hambre apremiaba. Luego de varios éxitos como luchador, Rubinsky captó la atención de un productor, quien lo ayudó a debutar en el cine con la cinta No me defiendas, compadre, protagonizada por el genial Germán Valdés Tintan. A esta película le siguieron muchas más, convirtiendo a Wolf en uno de los más grandes villanos del espacio fílmico nacional. Contrariamente a los papeles que desempeñaba como villano, antipático y sarcástico, sus compañeros del gremio siempre lo definieron como un hombre amable, simpático y educado. Cabe resaltar que gracias a su arduo trabajo actoral, Golf pudo cristalizar por fin su sueño más anhelado. Esto es, dejar atrás su pasado lleno de carencias económicas. En 1948 llegó una oportunidad de oro para Rubinsky. Esto es, protagonizar al lado de María Douglas, la famosa obra del dramaturgo estadounidense llamada Un tranvía llamada Deseo, montada por el actor japonés Sekizano. Desafortunadamente para Wolf, la obra no terminó bien, pues se vio envuelto en un escándalo al acusar de acoso sexual al famoso poeta y cronista Salvador Novo. Golf se casó tres veces, la primera con Beatriz Paredes, la segunda con la bailarina Armida Herrera y la última con la actriz Lilia Michelle, con la que vivió hasta el último día de su vida. Con el paso de los años, Golf seguía trabajando en cine, pero como suele suceder, el trabajo disminuyó, por lo que este decidió abrir un restaurante de cortes argentinos llamado El Rincón Gaucho, en donde además de atender a sus clientes, los entretenía con divertidos trucos de magia y prestidigitación. Tristemente, uno de los socios de Golf cometió un fraude que acabó con su estabilidad económica, quedando nuevamente en estado de extrema pobreza. Tal hecho deterioró gravemente la salud del doctor, contrayendo una enfermedad cardiovascular que fue la causa de su muerte, ocurrida el 9 de noviembre de 1999 a la edad de 78 años.